Vamos a hablar del Armagedón Vamos a hablar del Armagedón El Armagedón es la batalla final ¿Entre quiénes? Entre Dios y los gobiernos humanos ¿Por qué se enfrentan? Bueno, porque se niegan a someterse a su autoridad ¿Dónde va a ocurrir? La palabra Armagedón en hebreo significa la montaña de Meguido O Meguido Ar en hebreo significa montaña ¿Sabían? Y Meguido es una ciudad de Israel Ahí parece que va a haber el tole tole ¿Quiénes van a pelear en la guerra final? En la batalla final Los ejércitos celestiales comandados por Jesucristo ¿Quiénes obviamente van a vencer a los enemigos de Dios? ¿Con qué arsenal cuenta el bien? ¿O va a contar el bien? Granizo Terremotos Inundaciones Lluvias Fuegos Relámpagos Y epidemias La pregunta Cacha Es Estamos preparados para la batalla final ¿Qué va a pasar cuando choquen Los dos grandes polos de poder? Compañero Hugo Piden la detención de su hijo Esto es un disparate total Esto está muy claro Desde hace tiempo Lo vienen En todos los órdenes Vienen atacando De esa forma el gobierno Es para tratar de tapar Este Retroactivo que piden Del pago de gas Como le ha salido mal Entonces ponen todo este tipo de excusas Para distraer la atención de la gente Que realmente la está pasando mal Si lo quieran culpar O hacer creer a alguien Que pertenece a una asociación del lice En una asociación del lice Están disparatados Como todas las cosas Que lleva adelante este gobierno Dos viejos amigos Dos viejos conocidos Dos viejos aliados Contra el kirchnerismo Decidieron borrar Su cariñoso pasado Para enfrentarse En la batalla final Todos sabíamos Que en algún momento Esta guerra de poder Iba a acontecer Parece Parece que llegó el momento El único motivo Que los había unido Era el desprecio A la señora de Kirchner Pero luego de tres años de gobierno La alianza táctica Entre Mauricio Macri Y Hugo Moyano Está completamente rota No solo eso Uno de los generales Más importantes del ejército de Moyano Está por caer en combate Y terminar preso Se trata nada menos que De su hijo Pablo El segundo de camioneros El hombre fuerte De independiente El más rudo del clan El heredero de San Luis Está Por caer En batalla Está Por terminar Preso ¿Por qué el fiscal Scalera Pidió su detención Este viernes por la noche? Porque considera Pablo Moyano Jefe De una presunta Banda de ladrones O Asociación ilícita Que defraudó en varios Millones de dólares Al club independiente En el cual ejerce La vicepresidencia ¿Qué habría hecho Según el fiscal Esta asociación ilícita? Uno Reventa de entradas Dos Explotación ilegal de merchandising Tres Venta de permisos ilegales Para puestos de comida Y bebida En los alrededores Del estadio Un ejemplo Popa Subamericana 2017 Semifinal Con libertad de Paraguay Final Contra Flamengo De Brasil Entradas vendidas Por contabilidad Veintinueve mil Por encuentro Cualquier imagen Del estadio independiente Que uno recuerda Que hay gente Que estuvo ¿No? Reflexaba No menos No menos De cuarenta mil Espectadores Muy difícil Que se hayan colado Once mil Doce mil Trece mil Espectadores La hipótesis Del fiscal Hubo una reventa Masiva De entradas De la barra En presunta Connivencia Con dirigentes Como Yoyo Maldonado Hugo Moyano Pablo La reventa Arrancaba por esos días En más de mil Doscientos meses Pero volvamos a la batalla De poder No nos desvíen ¿Por qué el armagedón Entre Macri Y los Moyano Era casi inevitable? ¿Por qué esta pelea Estaba escrita En las sagradas Escrituras De la política Argentina? Porque es una batalla No solo política No solo económica No solo sindical Sino esencialmente Cultural Algunos dirían Sociológica Hasta de clase Ambos contendientes Quieren dar Esta batalla Del minuto uno Señores Macri la necesita Porque los resultados De su gestión En materia económica Son paupérrimos Entonces Para conformar A su electorado Busca recuperar El relato Del combate A las mafias Organizadas Y la corrupción Economía cero Pero te meto preso A los corruptos Por lo menos O como dijo Carlos Pani Siempre brillante Pani Si no hay pan Que haya circo Chicone Pudú preso 11 Debido preso Cuadernos Barata preso Mafia sindical Pablo Moyano preso Un dirigente Que tiene 90% Imagen negativa Entre los votantes De Cambiemos ¿Cómo creen Que les va a caer A los votantes De Cambiemos Ver a Moyano preso? La ve ¿Quién falta en esa lista? Vamos ¿Quién falta? Moyano También necesita Dar esa batalla Porque no puede Explicar La impresionante Fortuna De la familia Si no es disfrazándose De perseguido político Por eso traga saliva Se tapa la nariz Y se vuelve a abrazar Increíblemente Con una persona Que desprecia profundamente Cristina Fernández De Kirchner Todavía hoy Hugo Moyano Trata a Máximo Kirchner De mínimo Arsenal de Moyano Para la guerra Todas las ramas De la vida Transporte De dinero en efectivo Transporte De combustibles Recolección De basura Transporte De alimentos Y granos Arsenal Del gobierno Para la guerra Multas millonarias Al sindicato Manejo De medios De comunicación Amigos Y periodistas Amigos También Influencia En la justicia Para detener gente ¿Cómo? Lo dijo Carrió Influencia En la justicia Para detener gente Se dan cuenta Están por chocar Señores Señoras Dos ejércitos Poderosísimos En la Argentina Y cuando eso suceda No está claro Cómo va a terminar No está claro 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 Gracias por ver el video.